Antes de empezar el vídeo me gustaría recordaros que hago todos los días directos en Twitch, lo tenéis en la descripción. Me gustaría que os pasaréis por mi canal y me dejaréis vuestro follow. Como ya sabéis, todos los vídeos que subo a YouTube salen de mi canal de Twitch, así que os espero algún día en uno de mis directos. Os dejo con el vídeo. ¿No me puedo levantar, borde? ¿Qué en ello, borde? ¿Me tienes que meter el keringa o muero, poloncoa? Me está batando, me está batando, borde, no te puedo meter el keringa. Me muero, a levantarme me muero. ¡Uno de vida, chaval! ¡Uno de vida, borde! ¡Qué bueno, tío! ¡Bájate, borde! ¿Eres tú? Sí. Me voy a poner en minio, güey. Sí. Vente. ¿Por qué te mataron, creo? No, EP5. ¡Le pega doble mocha! ¡Piquea, piquea, piquea! ¡Piquea! ¡Borde, no se has puse, tío! ¡Bardo! ¡Tranquilo, Tore! ¡Que estoy mirándome este lado! Pero es que le pega mocha a cada uno, borde. Y te estaba yendo para atrás. ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Queda otro, ¿eh? Muerto, muerto el otro en el pasillo, guanda. Es que le pegué mocha a la otra. Por eso te lo dije. Vale, vale, vale. Tiene que la mano. ¡Qué asco de MP5, tío! ¡Cómo se me va! ¡Vamos, puerta al garaje! Otro MP5, este. ¿Eran tres, Klox? No lo sé. Pero que sí. Vale, lista tu cuerpo. Estoy bajando, ¿eh? Te meto un MP5 y tu arma, ¿vale? Vale. ¡Lip! ¡Lip, mini, mini, mini! ¡Lip! 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 Cámbiate, cámbiate, cámbiate Tira para la orilla, tira para la orilla Tira para la orilla que nos matamos Cúrate, cámbiate 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 Muerto otro Mata El piloto lo ha matado ¿Por dónde coño está? De arriba Aquí conmigo Me va a rematar un lobo ¡Me rusé! ¡Me rusé! Me está reviviendo a mí ¡Se le ha cargado el lobo! Yo he matado a dos El lobo se ha cargado al tercero LR Este es un equipo borde ¿Y yo mateo a uno? ¿Dónde está? El debajo de Lili, míralo ¿Podéis coger lo que queda en el suelo? Vamos a meterle cosas en la barca y nos vamos Ah no, nos vamos con el Lili Es verdad tío Yo puedo tirar mierda en verdad Yo las escopetas las voy a tirar ¿Que ahora me ha llevado al otro? LR Ya está ¿no? Oye, el de abajo tienen que ir a HQ y de todo lobo Tío, espérate, muevo ¿eh? No voy a ir Quito lo dais, quito lo dais Y lo puedo lootear, corre Vale, vale Es que no sé qué tirar tío Se ha quedado una sudadera y un pantano ¿Habéis pillado el arma de todos, no? Vámonos loco ¿Y eso? Una que Voy a coger el local ahí de la barca Vale ¿Por qué se ven tan feas las mirillas ahora tío? Yo me roseaba el lobo y me creí que era un pavo tío Venía por mí ¿Quién lleva el Lili? Mira ¿Habéis cocido a los 200 del Urader ahí? Sí ¡Vámonos! Me cago en la puta que parió Muerto, muerto, muerto ¿Dónde ha salido? Joder, tío Muerto ¿Dónde ha salido? Joder, puta Son ellos, ¿eh? Van a venir a tomar por torres Es que viven ahí al lado, tío Pues si veis que tal Coger la barca, cargarla y... Clau, te lleno la barca y vete tú en la barca, rápido Voy a llenar Me la voy a ir sacando Pero van a venir los otros, ¿eh? Lili, que vas a matar de... Lleva 250 El Lili tiene 500 Vale ¿Te llena la barca? Eh, me quedo hasta aquí Se lo he dicho Después aquí yo también No solo está, ¿eh? ¿Cuánto? Cuidate, cuidate Joder Estos van a empezar a venir todos raros Ahí queda mierda ya, ¿eh? Claro, pues largo ya lo he dicho Bueno, vale Oye, pero... Mira dónde tiene el armario, loco Y de revés, ¿eh? Le tiré cuatro de una Mira si tienen cajas ahí Sí, sí, le tiro cuatro de una en el armario Sí, ¿no? Igual, loco Y de aquí para allá, sí Tendrá dos puertas, ¿no? ¿Tú crees? Esta y la que gira, ¿no? ¿O no? No sé Te tiro de una, ¿eh? Fuera Yo qué sé, tío Hay a casa más rara o... O le peto con explosivas esta vez lo que hay Toma Ya está abriendo el armario Rápido, rápido Sí, sí, sí Cuidado, no te crucen, loco Ya no tengo más Ya no tengo más Me he quitado el armario Ya no Ya no tengo más Ahora sí Ya no Está grifeando, ¿eh? Claro Es que rompele ya el armario Pero tenemos que poner un armario, ¿no? ¿No hay madera? Bueno, tengo yo, ahora un armario ¿Me habéis matado? Sí, son dos, ¿eh? Valiente gilipado ya Craster Borde Eh... ¿Puedes craster una puerta? Aunque sea de madera, toma Tiene... Este tiene metal, tío, tiene metal Ah, de chapa Pues yo, una de dos, le metemos pica-pica ahí o le meto 12-4 Que ya me meto ahí con un saco, bro Ah, también es verdad, claro Vale No va a morir el frío, gilipollas Lo dejo ahí Wonder, ¿vale? Tiene ahí un saco No vale ¿Te mata? ¿Sí? ¿Te has matao? Con la porra esa, estaba saltando e intentando verla Tenemos que quitar la porra No, que me cierra la puerta, mejor no Ha hecho un saco aquí dentro, ah no, ha entrado de la calle Ha entrado de la calle No hay nada, ahí donde me he subido yo ¿Si? ¿No tiene nada en nada? No, ahí donde me he subido yo, es ahí dentro del medio Pues no tienes nada Creo, a ver espérate, quédate ahí Si, esa ahí donde me he subido Rompele el saco loco Si, rompele el saco ¿Tienes más puertas? No, solo esa ¿no? Solo esa Toma una espada Joder, pero espérate ¿Cuál es el cimiento? Que no veo yo muy bien Fuimos No se, rompele el sac Perfection ¡No se los salen! Adiós Igual fuera salió más rentable que la cuarta ¿Por dónde entra este tío? ¿Por arriba? Pues no lo sé ¿Hola? ¿Está grifeado? Este pavo está grifeado Ah, por aquí, coño Por arriba tiene más cosas Tiene una caja y una carbón Pero se puede picar como otro pico Algo tiene, ¿no? Por lo menos Uy, hostia, todas las chetopetas que hay, luego Tío, quito de ese lado, ¿no? Con un martillo Están vacíos, por lo menos ¿Un martillo hay? Está la del carbón He visto todo lo gordo, primo. Un alcanza. O sea. Componente. Que mierda. Bala, piedra, bala. No lo ha pillado, pero... Es que había un trabuco. Tío, no lo ha pillado porque me estás tirando cosas, loco. Pues... ¿Y tienes algo? Sí, componentes. La veo desde aquí. 11 malle, 7 malle, 7 malle. Bueno, a ver, ¿no? Sí. Pero te voy a tirar mierda. Pillo. Yo me voy bien, ¿no? Ya lo tengo que ver. Ya no hay más, ¿no? En este momento escuchamos explosiones cerca. Mis compañeros se acercaron, encontraron la base que estaban traideando y ya estaban dentro encerrados. Así que decidimos hacerle conterrar. Tierra la puerta. No te rimes. 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 Sí, no te rimes. Sí, no te rimes. Que tienen pepo ellos también, ¿eh? No te rimes. No te rimes. No te rimes. A los dos. Me meto. Uno muerto ahí. Otro muerto. Están muertos. Están muertos. Están muertos. Ahora. Dos pepos. Dos sidros. Y este lleva dos pepos más. Como habréis dado cuenta, mi micrófono no funcionaba, así que no podía escuchar mi creación, pero imaginárosla. LOL. LOL. Bro, cierra esto. ¿Hay madera? S. Sonidos. Nosotros no me Lleva a lograr ¿No lo aventabas? Si te ha gustado el vídeo, como siempre, apóyalo con un buen like, suscríbete si aún no estás suscrito y activa la campanita para estar atento a mi próximo vídeo. Nada más que deciros, nos vemos en el próximo vídeo.